En la comunidad de Huehuetán, perteneciente al municipio de Asoyú, en el estado de Guerrero, fue inaugurado el Museo Comunitario Afromexicano, donde se exhiben más de 150 piezas de la vida cotidiana de los pobladores y que busca reforzar su identidad. En Huehuetán, una población con más de 2.000 habitantes y con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se construyó el Segundo Museo Comunitario de la región, que alberga piezas de uso cotidiano donadas por los pobladores, como por ejemplo el arado, planchas, la tarecua, molino de arroz y otros objetos que relatan diversas historias que formaron parte de los afrodescendientes. En Guerrero, 70% de la población es afrodescendiente y en el municipio de Asoyú están las tres raíces, comunidad indígena, mestizos y morenos. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.